y entonces que alma va aquí ya friando las últimas tilapias de esta tarde estos ya están tostando sus tortillas 5 tortillas tiene para ella sola cuando vamos a grabar a Tuntú cuando vamos a grabar a Tuntú ya es hora ya tú no quieres grabar este video bien calentado el otro no porque de esto solo te vamos a llevar mira blanco chula no pudimos dar una vista como es el lugar pero si es bonito aquí íbamos a traer el dron pero surgieron unas complicaciones ¿cuál? para tener una casa en el propio copetillo filinco hay que ver un hortazo hasta la bota allá en el filinco pero ahí anda le ponen la lamia no que plafón no huele el norte todo la lamia si hombre la tortilla la tortilla es tan caliente no la tortilla es tan caliente no mira yo porque es que este no es dólar no es tortilla un dólar de tortilla es tortilla es que yo agarre un dólar mira es tortilla no hay dos como era de comer la serie por el vino Oscar vamos si es que van a comer es que van a comer las naranjas Cuba y Cuba no se ha perdido una tilapiada ni una tilapiada se ha perdido de dos que hemos hecho hay comida de esos y aquel que te cuento que ya viene ajá que se quede editando ayo que 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 esta el barcelino que 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 eso tienes menos trabajo que tienes menos trabajo que machi y siempre pones de excusa la edición va que no trajeron plata no no hay ahí hay hojas de papaturro hay la venda nos regala hojas de papaturro ¿cuál papaturro? ¿cuál papaturro? ¿de este volado? ¿de albendro? papaturro papaturro ahora si eran los platos y no los trajeron mira decíle a Fatima que es lo que esta hablando en contra de mi ahorita te cuente te cuente no se puede no se puede no se puede no se puede a contar Fatima no se puede déjale 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 frente a frente a mi espalda no se habla nada yo sentía una angustia por usted no se que vayas le pasó no es que cuál es la gana de saber es que vaya Oscar cuento 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 bien pues porque no les entiendo vaya es que Oscar no quiere que cuente Oscar no quiere por qué por qué por qué no 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 pero si es algo pues no lo hubieran dicho más que nos dejan con la curiosidad este Carlos lección no se habla a las espaldas de nadie jajaja va con la gran curiosidad jajaja trato de hecho rico jajaja jajaja que les agarra es que va con la curiosidad y quiere saber así como los miradas mira la alma mira la alma contate tienes que contar tienes que contar como ella quiere saber no se quedó que sentí sentí una angustia en las noches por Carlos también no quien ay yo voy a contar Oscar mira fue así lo conté pobrecito ya saben todo dale pues contá pues es que yo hace tiempo en el club ya lo dimos yo le compré yo le compré una crema a Carlos para que le diga del pelo y entonces estábamos platicando con Oscar de que dice que él ya empezó a fijarse jajaja y le digo yo aquí se va con nada que había en el comentario de Oscar y le digo yo ahorita no te está funcionando no me dice hace poquito pero comencé a echar y entonces le digo yo muchas gracias fijate le digo yo que yo sentía una pues si yo sentía feo porque yo le había recomendado esa crema a Carlos y tienes razón porque este que él se le empezó a hacer más blanco el pelo jajaja ven y ve ven y ve ven y ve y apierto espérate espérate le estaban saliendo más más canitas y entonces dije yo ay no por mi culpa dije yo quizás no le va a funcionar y esto en vez de hacerse más negro más blanco le va a hacer yo pues si yo sentía feo porque yo le había recomendado y ya después se empezó a ver el cambio cuando un día empezamos a fijar que aquel pelo le ennegriaba y ya ahí me pasó la angustia pero puede que yo se entienda pero como lo dije yo le mandan por ahí un mensaje la felicitan ahí mi esposa la felicitó a usted porque descubrió un nuevo tratamiento ahí que no daña nada según dicen pa no daña nada espérate en dos años a ver pa sin pelo al bici le da mucho de cuáles platos quieren de esto del otro del otro los machos alfa oye espérate que levanten la mano quienes quieren de aquellos platos y de estos platos de todas las bichas nos lo entendemos bonita vos bichas usted de cuáles quieres Fatima vos Fatima de cuáles y usted también yo si hubiera querido arroz yo dejo de cuáles yo dejo gracias han tomado una buena no Nyangos dijo que en hoja que era no cuáles van a querer si Nyangos en hoja dijo aquí yo como en hoja y cuántos somos nosotros trece 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 espere 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 no les de vuelta macho viste las tilapias cuando las están así levantan las manos cuando las están bajo las aletillas carlos venga esta las aletillas la sueña que ya están dame vuelta dame vuelta dame vuelta dame vuelta ¿la estamos pasando bien o no? bien yo si yo si le vamos a poner pausa y le vamos a regresar a acabar cuando ya estén servidos todos regresamos en 3 2 1 llegó la hora más esperada digo Tumtum yo cansado estoy no sé porqué por cierto Tumtum déjenos que agarre primero va pues sirvanse ahí viene ahí viene 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 dice Tumtum ¡¿en serio? mira, va ya da la cámara Tumtum ¿quieres grabar Tumtum? no, no, dale anda agarra para grabarla para grabarla pobrecito para grabarla no me voy a dejar compadre noo noo no graba que eso es mejor que te saquen un ojo jjjjjjj es de precio a la padella como dice aquel porque me tomen aquí que me tomen aquí me tomen frijoles yo no meto frijoles qué te ha dicho Bukiya? yo no sé qué son frijoles ¿Y quién te ha dicho vos que yo como frijoles? Gente, que me tope cabeza y te lo digo como frijoles. Espera, te quedaste ya que me lo pidió. Yo puedo ir subiendo a mi yo mechito. Para las tortillas. Eso, que seguro es eso. Ahora, aquí está la tortilla. Gracias. Palabras que me volaron las tortillas. ¿Ya te sirvieron, Serana? Palabras tristes. Nosotros teníamos rato de estar aquí esperando un plato. Sí, ya, mirá. Mira, tú un solo vino y ahí va allá. ¿Crees que el chiquito tiene que ir a un solo ahí? Me volaron dos tortillas. Mira, te vamos a ver por qué está el plato de la Fátima. Mira, ella me lo cortó, no que estaba así el animal. ¿Entonces el tuyo? Sí. Probálo y me decís a qué sabe. Carlos, ¿qué hizo mi plato? Está rico, está chido. Buen provecho. Gracias. Igualmente. Está bueno. Como pongo pupusas de quesillo rico, así, así que le sale, ¿sí? Está rico, está rico. Hasta la espinita se va. Mira, vos. Mira lo que le han dado con este bicho. Sí, se va a poner bastante. ¿Y quién te va? Oye, la alma. Pobrecito Tuntún, denle. Ahí, gracias. Sí, ahí ponelo, gracias. Enrique se ha agarrado. Hijo, Enrique no agarrado. Tuntún ya se quedó conforme con él. Ah, sí, el yo no va a agarrar. ¿Va que ya no vas a agarrar, Tuntún? No, me vas a agarrar más. No, me vas a agarrar más, dice ya, van a ir corriendo para acá. No, me vas a agarrar, dice que ahí, loco, vení, hiciera una broma. No, me vas a que vengar, dice que era una broma. Era una broma, vení. Vení, Tuntún. Sí, vení. Si hay bastante, Tuntún, no te preocupes. Yo sé que hoy ya no ibas a agarrar, pero... Sí, porque voy a mierda, tío. Otra cabeza. No, 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 no. No, 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 no. No, ya agarró una entera. No, de veras, el copi está acá, va. Agarraste una, agarraste una entera, va, Tuntún. No, ahí está bien. Tuntún, sí agarraste una entera, va. Sí, ya los dos enteras. Va, dos enteras y un montón de cabezas. Dos enteras y cabezas. Va, pues. Especialmente llorando. Bueno, gracias. Buen provecho y regresamos al próximo video.